. 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 la mañana así que ahora voy a acostar. Voy a acostar. Nada, nada, nada. No, nada, nada. Se nota que eres un tío. Ya, tres, ya, tres, dos, uno, go. Vaya, cariño, tengo que decir una cosa muy importante. Mañana voy en misión. Será peligroso. Te prometo volver, ¿vale? No te preocupes.